una gallina carioca de color plomo esta gallina es de huevos color verde una gallina copetona una gallina de color bonito blanquita y la amarilla de huevos verdes hoy amigos que está bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos acá con las gallinitas como tal hoy vamos a hablar de un poquito cambio de ambiente cambio diferente en cuanto a la crianza de las gallinitas normalmente la luz que es siempre el que graba hoy día yo estoy acá para enseñarles un poquito más acerca de estas gallinas hoy estoy nada más acá de pasada visitando al canal y pues enseñándoles un poquito más sobre las gallinas sobre la ventaja y el provecho que debemos sacar nosotros a la crianza de las gallinitas entonces amigos para eso como tal ustedes están viendo tenemos a un gallo muy bonito y tenemos a sus gallinitas no tenemos a unas gallinas bien guapas bien lindas y hoy vamos a hablar un poquito de cómo ganar dinero yo creo que todos en algún momento queremos generar un poco de ingresos no todos queremos generar ingresos desde casa todos queremos sacar beneficio de alguna manera de alguna forma no como sea pero no sabemos cómo a veces uno dice no cómo puedo hacer cómo puedo generar cómo puedo generar dinero desde casa prácticamente de forma fácil de forma adecuada y amigos llegó el momento llegó el momento exacto con este hermoso vídeo para eso amigos justamente si es la primera vez que tú estás viendo uno de nuestros vídeos yo realmente te invito yo realmente te invito a suscribirte a este hermoso canal amigos realmente no te vas a arrepentir yo te digo que este canal es muy bonito ustedes conocen ya las gallinas del canal ustedes conocen que siempre estamos renovando gallinas no como tal ustedes saben que no es pues no todos los días lo mismo lo mismo lo mismo a veces también todos los días lo mismo lo mismo aburre pero como tal ahora ahorita estamos pues no en un nuevo ambiente en un nuevo un nuevo espacio para aprender muchas cosas entonces suscríbete si eres nuevo por acá y pues siendo así vamos a empezar con este hermoso y bonito vídeo amigos siendo así amigos voy a decirles desde ya desde ya que si tú quieres si te gustan las gallinas voy a estar con mi palito como profesor no esto va a ser como mi puntero de los profes entonces amigos como les iba diciendo si te gustan las gallinas si te llama la atención las gallinas esta es una buena forma de sacarle provecho a veces a uno le gustan las gallinas a veces a uno le gusta la crianza de las gallinas entonces uno puede aprovechar no si miren te gusta crear gallinas si tienes un hobbit si tienes un pasatiempo criando gallinas imagínate que si le puedes sacar ventaja esto que si tú le puedes sacar provecho va a ser todavía mucho mejor amigos va a ser pues una buena forma para poder generar algo extra aparte de lo que ya tú trabajas con esto no te quiero decir que creando gallinas te vas a hacer no el hombre más rico como eso no te quiero decir que creando gallinas vas a salir de de a de lo que tenemos normalmente económicamente a ser millonario prácticamente no amigos esto de acá es pues algo extra que nos va a dar no y yo te digo así pues personalmente te digo que si fuera de bromas nos ayuda bastante nos ayuda bastante económicamente la crianza de las gallinas miren te voy a dar dos formas a tres formas de cómo generar dinero criando gallinas algo muy sencillo algo muy fácil saben por qué les digo esto porque pues durante el vídeo si vemos que el vídeo se hace muy largo ya nos quedamos en las dos formas con las dos cómo ganar dinero criando gallinas entonces amigos vamos a empezar por la primu y miren miren ese gallito quiere pisar ese gallo ese gallito después pisar ahora es un gallo bien grande es un reproductor muy grande entonces vamos a empezar por la primera forma de generar dinero criando gallinas para eso amigos vamos a darle un poquito de comida a las gallinas en esta ocasión pues traje un poquito de cebada variando alimentos las gallinitas vamos a darle cebada a ver a ver uy papá ellas son amantes de cebada y el gallito quiere pisar pero la gallina pues está comiendo no se va a dejar más cebada ahí esta vez ahí están mojando de cebada en las gallinitas como tal y las gallinas están comiendo ahorita también voy a darle de comer tengo otro yote de gallinas por acá miren acá también tenemos un gallo así grande un gallo reproductor y tenemos cuatro gallinas colorías más o menos como ellas ahorita vamos a ingresar a darle de comer a ellos también pero vamos a decir primero la forma la primera forma de poder generar dinero con las gallinas amigos la primera forma de poder generar dinero con las gallinas es con la venta de huevos con la venta de huevos algo bien fácil algo bien sencillo y esto es mayormente para las personas que como yo nos limitamos despacio en casa ustedes saben que en casa y los perritos no aguillas caramba ya está ahora si ustedes saben que en casa nos limita bastante el espacio uno pues sabe que a veces en casa tenemos espacio limitado entonces amigos lo más bonito y lo más bello de este tipo de proyectos en venta de huevos es que no vas a tener gallos no no vas a tener gallos porque ustedes saben para que una gallina produzca huevos no se necesita de gallos siempre en cuando no sean huevos fertilizados entonces una forma de poder generar dinero es con la venta de huevos criollos sabes por qué te digo la venta de huevos criollos amigo la venta de huevos criollos cuesta más que los huevos de gallinas de raza poneora ustedes saben que los huevos que se venden en la tienda los huevos que se consumen pues no en el día a día de la tienda esos huevitos que parecen todos del mismo color no sé si ustedes han dado cuenta pero yo me di cuenta que las gallinas de raza poneora ponen huevos todos al mismo color es como estas tablitas todos 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 todas todas las tablas todas las tablas son del mismo color entonces los huevos de tienda son igual amigos esas tiendas de raza poneora pues ustedes saben no eses son de las personas de los huevos de tienda de los supermercados son de las empresas grandes de las empresas gigantes que pues tienen sus proyectos así por por miles miles de gallinas poneoras y lo tienen encerrados en jaulita entonces amigos justamente por su por el mismo hecho de que son pues no gallinas poneoras de empresas grandes que esas empresas buscan pues no que esas gallinas pongan lo máximo o la cantidad máxima en puesta de huevos le dan de comer nada más postura 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 su huevo tiene un sabor muy diferente a los huevos de gallina criolla que uno cría en casa como así o sea que amigos nosotros las gallinas nosotros vamos a criar va a ser pues no lo vamos primero los huevos lo vamos a vender más caro lo vamos a vender más caro amigos porque prácticamente las gallinas son criollas los huevos desde ya les voy diciendo que los huevos de las criollas son de distintas tonalidades un huevo puede ser pues color oscuro otro más claro otro una tonalidad más más diferente un poquito más blanco otro puede ser huevos de color verde si por ahí tienes la suerte por ejemplo yo tengo la suerte de que esta gallina y esta gallina son de huevos verdes entonces amigos eso no a veces te sale te desliga pero de todos modos las gallinas los huevos de las gallinas criollas siempre siempre cambian en tonalidad amigos nunca el nuevo de una gallina con otra gallina son del mismo color siempre son tonalidades diferentes entonces desde ahí ya tú vas sacando ventaja tú vas sacando provecho y tú te vas diferenciando del huevo de tienda y pues con huevos de gallina criolla no es muy fácil y eso amigos a la gente le hace muy llamativo desde ya hasta con la cáscara simplemente con la cáscara del huevo ya prácticamente con la cáscara 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 de huevo ya prácticamente uno está ganando uno está sobresaliendo a los huevos de la tienda no a los huevos de la gallina pone ahora y amigos ahora en cuanto a la producción de huevos y las gallinas criollas son muy buenas son muy buenas las gallinas criollas a la semana te están poniendo cinco huevos de los siete días que tiene la semana te están poniendo un promedio de cada gallinita cinco huevos amigos entonces ahí ahí tenemos para nosotros sacarle provecho ahí nosotros tenemos para sacarle ventaja en cuanto a la apuesta de huevos no está mal de siete días que tiene cinco huevos recibir entonces no está nada mal descansan dos días a la semana y en ocasiones y en ocasiones como la calle como una de mis gallinitas que yo tengo pone huevo casi de lunes a domingo amigos sólo descansa una vez a la semana y esto también va a depender mucho en cuanto a la alimentación no pero a lo que yo me voy es que las gallinas poniendo las gallinas criollas tiene un alto rendimiento en puesta de huevos así que también no es tan bajo que digamos no así que amigos a la semana tú con cierta cantidad de gallinas vas a estar recogiendo también buena productividad buena cantidad de huevos imagínate que quieres pues hacer un proyecto y yo te recomendaría que te haga su proyecto con unas gallinas hembritas criollas 10 unidades de las 10 unidades amigos a la semana te vas a estar recogiendo pues no no diario amigos ni siquiera bueno semanalmente va a estar recogiendo no unos 50 huevos promedio 50 huevos a la semana amigos 50 huevos a la semana con 10 gallinas siempre en cuando cumplas lo que las gallinas merecen alimentarse cumple sus expectativas de alimentación una buena alimentación y aparte amigos tú tienes que sí o sí tener una buena alimentación con tus gallinas porque eso va a hacer la diferencia cuando tú las personas que lo venden los huevos a consumir sabes por qué te digo eso hay personas que las gallinas criollas le dan postura 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 un alimento un alimento postura 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 y la gallina criollas comen todos los días lo mismo lo mismo lo mismo y el sabor del huevo amigos es prácticamente igual que la tienda entonces alguien que compra huevos y personalmente te digo hasta tú harías eso si ves que tiene el mismo sabor el huevo que compras de alguien que vende gallinas criollas de las gallinas criollas y te está costando un poquito más caro y ves que el huevo de tienda tiene el mismo sabor y está más barato obviamente que la persona ya no te va a comprar a ti lo que va a hacer pues mejor va a vender va a comprar a la tienda le sale más cómodo y el sabor del huevo es lo mismo entonces tú tienes que ser hábil tú tienes que ser vivo en ese aspecto y no es que no vive esa viveza a lo que yo me voy pues es amigos más que todos más que todo más que todo lo que yo me voy al 100% lo que yo me voy es amigos en cuanto al sabor no al sabor nosotros tenemos que saber mucho que el sabor del huevo se cambia de acuerdo a la alimentación una alimentación balanceada un huevo diferente de sabor porque creen que mi persona ahorita le está dando de comer cebada porque creen que le estoy dando cebada en la mañana a ver vamos a ver este gallito da miedo este gallito pica a ver este gallito picotea y hacen con que se ha acabado ya se ha acabado miren amigos la cebada ya se ha acabado las almas vamos a darle un poquito más esta blanca come demasiada cebada le gusta probablemente anterior o anteriormente le han dado de comer cebada no y miren amigos el otro de allá ya se ha acomodado miren ahí esta vez ahí están las gallinas gallinas muy bonitas allá está la gallina negrita y todo eso no ya se ha acomodado como tal pues le puse una malla ustedes saben que si hay dos gallos en un mismo lugar o un gallito se pasa de acá acá se pasa pues pues puede sucesitar muchas cosas no puede pasar pues tipo un peligro se pueden llegar a lastimar amigos dos gallos que nunca han crecido juntos aclaro que nunca han crecido juntos se pueden lastimar mucho en el gallinero entonces amigos en cuanto a los huevos uno tiene que saber que con él con el cambio de alimentación se va a mejorar mucho el sabor entonces nosotros tenemos son pues unos huevos de un sabor muy diferente a la tienda hay que darle verduras hay que darle las obras de casa de la cocina de almuerzo hay que darle pues cosas que realmente se puede llegar a distinguir no no sólo pues postura postura la postura se puede dar pero se da en pocas cantidades para que el sabor de huevo se conserve al aloquerio yo aún a una gallina alimentada de manera casera alimentada de forma natural y eso te digo amigos como consejo como consejo te dejo ahí para que tú hagas no entonces justamente si uno quiere hacer su proyecto de huevos tiene que tener en cuenta que si tus huevos van a tener un precio un poquito más elevado que los huevos de tienda que es lo normal en cuanto a ventas de huevos criollos tiene que haber algo diferente y eso es el sabor porque ya en la tonalidad la gallina va a hacer su trabajo porque cada gallina pone huevo diferente como le decía no un color diferente sólo el sabor se trabaja entonces amigos lo que uno hace después no recauda los huevos junta los huevitos en una cesta y ya no empieza vendiendo sabes cómo puedes empezar a vender los huevos y voy a empezar ahora por tu entorno cercano amigos puedes empezar por tu entorno cercano como tal ustedes tienen que empezar no amigos tíos tías primos vecinos así nada más no y como ustedes les dije no como yo les dije si ustedes pues la alimentación de la gallina es buena el sabor va a ser muy bueno y las mismas personas te van a ir recomendando no le va a pasar la voz al otro al otro y no hay mejor marketing que alguien mis alguien una persona que te recomienda con otra persona no entonces ya tú mismo te vas haciendo tu marketing si va o no va así que amigos ahí va la primera forma de cómo generar money cash dinero con los huevos de las gallinas un promedio de cuánto puedes iniciar esto con un promedio de unos unas 10 gallinitas unas 10 gallinitas va a ser muy eficiente para empezar con este tipo de proyectos ahora sí amigos vámonos al segundo punto que es cómo generar dinero de otra manera no con las gallinitas vamos a darle antes de continuar vamos a tener que alimentar adentro porque ya las gallinas de adentro se están empezando a dormir no nosotros vamos vamos a empezar a ver a ver a ver o ya bajo el gallo miren este gallazo papá un buen gallo o no un buen gallo solo que un poquito tarde ya se nota un poquito oscuro de noche vamos a darle su cebadita le ha llenado de viduta vamos a voltear el comedero ya un poquito diferente no acá la tonalidad cambia bastante del espacio porque ya acá es por el mismo hecho de que hay un triple ya un poquito más oscuro se ve y aparte ya está atardeciendo entonces se ve un poquito más oscurito no como ya les iba vamos a darle cebada nos tienen que comer cebada ya vamos a ver si el gallo ha comido la gallina ha comido la gallina ha comido y ya le dejamos no acá también es un súper gallo amigos acá también es un súper gallo ahí está papá están comiendo unas gallinas pues que comen así se diferencia no sabor diferente de los huevos calidad mejor no en cuanto a la producción de las gallinas salimos a casi salimos ya rapidito sí como no se ve mucho entonces caballero caballero tenemos que pues ya cerrar y que coma y nada más que coma que coma que coma que coma que coma que coma ahí está ahí está a ver a ver a ver a ver un ratito porfa a mí me gusta asegurar bien este espacio porque si no los gallos ya saben lo que pasa no los gallos se agarran pues se agarran ya saben cómo sería una palabra para que no suene mal no los gallitos se agarran ahí papá por el mismo hecho de que son pues no los reproductores y que nunca han crecido juntos recién cuando ha sido grande se le ha traído acá y por ende es que también se tiene que tapar bien ya una vez me había pasado amigos el otro gallo negro se ha saltado acá con el gallito blanco y no sólo tenía esto acá el triple y esta manera que ustedes ven eso nada más estaba dividido pero nunca pensé que el gallo iba a pasar a este lado y justamente por eso es a mí a causa de eso es que puse esta malla no desde que puse la malla ya no pasan pero es muy peligroso tal vez si no llegaba a tiempo lo más probable es que se hubiera perdido uno de los gallitos no uno de los gallitos ahorita ya no estaría acá presente así que amigos siendo así siendo así siendo así siendo así llamamos con la con el tipo 2 para poder generar money cash dinero con la crianza de las gallinas amigos acá va a entrar de la mano imagínense con la venta de gallinas simple venta de gallinas si tú eres de esas personas que no le ha gustado el primer paso que el primer paso era pues no producción de huevos ahora vámonos al segundo paso que es pues no la venta de gallinas la venta de gallinas en que consiste si a ti no te gusta recoger los huevos si a ti no te gusta estar ahí pendiente de los huevos para que no se revienten que no aprendan a comer las gallinas pues pueden hacer o puedes aplicar lo siguiente no algo bien fácil algo bien sencillo es comprar pollitos bebés comprar pollitos de un día de nacido los días de nacido que es muy normal que lo vendan acá por lo menos en todo el perú venden pollitos recién nacidos así en las avícolas venden no en grandes cantidades pollitos recién nacidos de uno a dos a tres días de vida entonces en esa edad los pollitos están bien cómodos están bien baratos están bien cómodos entonces como están bien cómodos como están bien baratos tenemos que meterle una inversión de unos oláricos de unos oláricos y cuando tenemos pues no esta inversión de esos oláricos no te cuesta mucho un pollito bebé de un día de nacido de los días de nacido te cuesta medio dólar un dólar y un dólar hasta un dólar pero es un poquito menos de un dólar exagerante es un dólar pero acá por lo menos y en todo el perú es menos casi menos de un dólar un poquito recién nacido y ya póngale nada más un dólar amigo póngale nada más un dólar no un dólar ponle un dólar un dólar nada más y pues amigos lo que les comento es que con ese dólar ustedes pues no van a comprar unos 10 pollitos yo les digo para que inicien un proyecto para generar dinero desde casa si tú trabajas o estudias 10 a 20 pollitos va a ser más que suficiente te compras amigos los pollitos esperas no hacerle hacer crecer el primer mes le haces crecer el segundo mes le haces crecer el tercer mes y le haces crecer el cuarto mes amigos hasta el cuarto mes una gallina criolla como éstas ya empieza a poner huevo una gallina criolla el cuarto mes ya empieza a poner huevo ya está pues no en esa etapa de producción de huevos y lo que uno va a hacer o lo que uno tiene que hacer es venderlo amigos ni bien la gallina empieza a poner huevo se le lleva al mercado y ya empieza el negocio de la venta de las gallinas y saben por qué te digo esto porque la gente en el mercado pide gallinas que ya ponen huevo entonces un proyecto un emprendimiento con un negocio de gallinas con negocio de gallinas de aves simplemente simplemente amigos simplemente se necesita que la gallina ponga huevo y una gallina bien alimentada bien cuidada llega a poner huevo a los cuatro meses cumplidos y justamente por eso es que les decía que se compren pollitos recién nacidos cuando usted compre pollitos recién nacidos amigos recién recién nacidos los pollitos están para moldear no estaban si le damos mucha comida le damos buena comida las gallinas se van a los pollitos se van a elevar en tamaño van a crecer y van a engordar y van a poner huevo rápido o sea prácticamente nosotros vamos a hacer que con una buena alimentación con un buen cuidado el pollito salga pues no al mercado a los cuatro meses poniendo huevo pero imagínate si te compras un pollito de un mes ya prácticamente que va a costar muy caro y aparte también no sabemos cómo le han cuidado durante ese mes no entonces durante ese mes imagínate que han cuidado mal ha pasado frío ha pasado hambre el poquito no va a tener el mismo rendimiento en el segundo mes en el tercer mes va a demorar en crecer y puede salir al mercado a los cinco seis siete hasta ocho meses entonces por eso mejor nos compramos pollitos recién bebés con de un día de vida hasta una semana de vida con eso queda perfecto con eso queda ok y pues con eso tú pues también estarías no asegurándote al 100% que tú mismo lo vas a cuidar y a los cuatro meses para el mercado así amigos así de fácil cada gallina un promedio acá por lo menos acá por perú más o menos se vende cada gallinita que ya pone huevo 20 dólares amigos eso es pues un promedio en algunos lugares se vende un poquito más caro y pues yo estoy con el precio normal con el precio más cómodo que te puedo decir que está a 20 dólares no por ejemplo bajando donde yo estoy de acá a tres horas un poquito más a la profundidad de la selva ya éste se vende un poquito más caro entonces yo les pongo un promedio de 20 dólares y con 10 gallinitas tú prácticamente te estás llevando tus 20 dólares y tus 200 dólares no yo creo que todo esto amigos le va a servir mucho como algo extra para sacarle provecho para sacarle ventaja a la crianza de las gallinas amigos hay mucho más muchas formas de sacar de dinero a las gallinas pero obviamente que nosotros para eso tenemos que alimentarla bien tenemos que cuidarla bien tenemos que darle amor a las gallinas pero pero siempre en cuando te gusta no si no te gusta amigos tú mismo te vas a cansar tú mismo te vas a aburrir y al final pues no vas a tener la paciencia y nada para el estilo y este gallito que no sabe pisar a la gallina en el vídeo casi tres veces tres veces estaba intentando pisar ninguna le ha sacado no así que amigos siendo así un poquito más de cebada y ya con eso nosotros nos estaríamos despidiendo no la gallina está full cebada full 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 cebada ahí está ves con esta cebada ya en su comerero nosotros nos despedimos y esta bolsa es para alimentar las gallinas que están afuera que tengan un bonito día hoy 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 miércoles y nosotros bueno ya mañana estaré encontrando con danuska chau chau